¿Qué pasa con un adolescente? Detienen a un adolescente con varias fundas con droga en su poder. El joven intentó huir, pero fue neutralizado. Nuevo accidente de tránsito causó la muerte de un menor y dejó herida a una mujer. Les contaremos cómo sucedió. Incendio en un inmueble causó pánico en los moradores de un sector de la ciudad. Afortunadamente, el flagelo solo causó daños materiales. Joven intentó lanzarse de un puente. Les diremos qué lo habría llevado a cometer tal acción. Amigos, televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a la Noticia en la Comunidad. Día miércoles 24 de mayo del 2017. De inmediato comenzamos con la información. Un menor de edad falleció y una mujer resultó gravemente herida tras un accidente de tránsito registrado a la tarde de ayer, martes, en la mañana de ayer, martes, perdón, en el Cantón Durango. Según testigos y el abogado de la familia de la víctima, el conductor del bus arrancó antes de que los pasajeros terminen de subir. Ocurrió en la ciudadela Bel Gilbert del Cantón Durán en horas de la mañana. La versión del abogado de la familia de las víctimas es la siguiente. La madre sube al bus de la línea 81. Atrás estaba su hijo de tres años en brazos de su cuñada. Pero cuando ellos también procedían a subir al transporte, el conductor arranca y fueron embestidos por las llantas. En el momento que acelera el carro, pasan las llantas por el cuerpo del menor, matándole inmediatamente. Algunos testigos incluso aseguran que el chofer estaba distraído. Pero el chofer del bus iba al celular. Estaba hablando por teléfono. El menor murió de inmediato, mientras que la señora se encuentra en una clínica en Guayaquil gravemente herida. Tiene fracturas en las piernas, tiene un golpe mortal en el abdomen. Mientras tanto, la madre del niño, afectada emocionalmente, se niega a creer que su hijo murió. Dice que se la ha llevado al hijo que tiene que llevarla a la escuela. Imagínense cómo está ella. Luego del accidente, el conductor intentó huir, pero los pasajeros lo impidieron. El hombre fue arrestado y en horas de la tarde trasladado a la Fiscalía de Flagrancia del Cantón Durán. Su abogado desmintió las versiones dadas por la parte afectada. Lastimosamente entendemos el dolor de las personas donde ha habido afectado, pero las pericias tiran que se ha habido corresponsabilidad de los casos. El fiscal del caso recibió el parte de aprehensión y quedó a la espera de la audiencia de flagrancia. Una vez que se inicie la instrucción y califique el señor juez si es procedimiento directo u ordinario, inmediatamente se evacuarán todas las diligencias, tanto de la Fiscalía y de las partes. Mientras tanto, en la ciudadela Belguilber, los habitantes piden a las autoridades más control para los conductores del transporte público. O sea, que estos colectiveros siempre andan con el tiempo, o sea, uno le paga, no es gratis el servicio, tienen que esperar. Mucho más cuando hay mujeres con niños en brazos. Sigue la marcada de la tarjeta, mi panda, y eso son las cosas. Mientras los conductores, ¿y qué más puedo hacer? Informó Luxiola Salazar. El fatal accidente de tránsito ocurrido entre un bus y un taxi que cobró la vida de una pequeña de tres años de edad fue captado por cámaras de seguridad. Según informó el director de operaciones de la ATM, ambos conductores recibieron medidas cautelares. Mientras este taxi circulaba por la calle Carchi, fue impactado por este bus que iba por Ayacucho, arrastrándolo varios metros hasta quedar al pie de esta gasolinera. Le cogen la preventiva y el otro taxi viene así, y la buseta así iba un poquito a velocidad. Le enviste el bus porque el otro se pasa en preventiva, ya para cambiar de arroz. Venía el bus a exceso de velocidad y lo interceptó, pues se lo trajo arrastrando hasta el surtidor de acá, el lado de la máquina de la bomba. Mis compañeros me comentaron que se pasó el arroz. ¿Quién? El bus. No, esto no se va. No se va, tranquilo. No pasa la roja. No pasa la roja. Ven, a dónde. Una menor de tres años de edad lamentablemente falleció, dejando un inmenso dolor entre sus familiares. Venía, chaval. Saca la vea, saca la vea. Ellos estaban en roja cuando el colectivo nos impactó y nos llevó a la gasolinera. A ver, salió disparada. A ver, venía atrás al lado mío. Mi hija falleció al instante. Las autoridades determinarán responsabilidades en este accidente. El conductor del bus, él dice que él circulaba a 30 kilómetros por hora y que el conductor del auto se pasó la luz roja del semáforo que estaba en intersección. El señor conductor del taxi dice lo contrario, que el que se pasó la luz roja es el conductor del bus. Conozco que los dos conductores han recibido medidas sustitutivas, presentarse el conductor cada 10 días al jugador. Los familiares de la pequeña piden que se investigue exhaustivamente el caso. Porque todavía marcan tarjeta y por eso es que andan así a la carrera. Ahí está la tarjeta, enfóquenla. Ahí está la tarjeta. Que toman el tiempo, ahí está. Al respecto, en la estación de la línea 94 de la cooperativa Gran Colombia indicaron. ¿Tienen tarjeta? ¿Ustedes aquí utilizan las tarjetas? Sí, pero el tiempo de salida entra más. No hay reloj marginario, no hay nada de eso. ¿Marcar tarjeta? No, no hay nada, no hay nada de eso. Es un control interno que no afecta, o sea, eso no afecta en nada porque hay en la estación. Se prohíbe que hagan ese control intermedio en su ruta, eso no. Porque eso le genera que, ¿se acuerda que antes había competencia entre ellos mismos? El director de operaciones de la ATM aseveró además que en tres meses se tiene previsto que todos los buses que circulan en Guayaquil tendrán GPS que será controlado por la ATM. Si no está respetando los límites de velocidad, si no está parando en los paralelos que están establecidos, si está circulando con la puerta abierta, si no respeta las frecuencias que tiene, si no respeta el recorrido. Todo eso vamos a controlar. Al momento que detectamos, porque ellos van a tener sensores, al momento que nosotros detectamos eso, inmediatamente sancionamos la unidad. Informó Rosalena Vasconés. Bueno, en este mismo caso la fiscalía dictaminó prisión preventiva contra el conductor del bus que atropelló y acabó con la vida de la menor de dos años. Los detalles enseguida. Se le negó la sustitución. De uno a cinco años de prisión por el delito de muerte culposa, estipulado en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal, enfrentaría el conductor del bus de la línea 81, que atropelló y acabó con la vida de un menor de dos años de edad. La fiscalía inició instrucción fiscal en base a lo que tal vez es el artículo 377, muerte culposa por accidente de tránsito. El accidente se produjo en la avenida Malecón, a la altura de la manzana 625 de la ciudadela Abel Hilbert Pontón, en el cantón Durán. Atropella con su parte anterior, tercio derecho, y arrolla con el neumático anterior, derecho a la humanidad de la señora Guatamber Masache, a la Lucía, y al menor de iniciales ZPG de dos años de edad. De ser hallado culpable, el chofer tendrá que pagar una multa e indemnizar a los familiares de las víctimas, además de la suspensión de su licencia de conducir por seis meses. El conductor, en el momento de la audiencia, se acogió al derecho al silencio, pero dentro de los expedientes que hay en el reconocimiento médico, no tenía alcohol. Se estaba conduciendo, creo que el exceso de velocidad, eso lo vamos a ver con la investigación que realiza la OIAC. En los próximos días, se realizará la reconstrucción de los hechos para esclarecerlos por menores. Informó Jorge Salazar. Bueno, Jorge Salazar. Jorge Salazar está esperando, ¿no? Así es, Jorge. Informarnos. Informanos, buenos días, adelante. Hugo Rosalena de Amigos Televidentes, buenos días. ¿Quién nos desearía transitar de una manera segura por las calles de Guayaquil, movilizarse en vehículos sin el temor de ser asaltados, o convertirse en víctimas de accidentes de tránsito? Pues es precisamente este tipo de seguridad que ofrecen los operativos conjuntos antidelincuenciales entre Fuerzas Armadas y Autoridad de Tránsito Municipal. Esta mañana se despliega este tipo de control desde aproximadamente seis horas y aún se lleva a cabo, ya han sido varios conductores citados, se han retirado varias películas antisolares, algo que está prohibido de acuerdo a la ley de tránsito y otras novedades. ¿Por qué estamos en este sector del suroeste de Guayaquil? Pues es considerado como conflictivo y estos trabajos son oportunos de realizarlos en sectores como este. Dialogamos inmediatamente con los conductores que son sometidos a la revisión, a la requisa que forma parte de estos operativos. Dialogamos con el conductor. Amigo, buenos días. ¿Qué opina del control por parte de Fuerzas Armadas y ATM? Está perfecto, eso tiene que ser todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque hay mucha delincuencia. ¿En qué sectores? Mucho asalto en todos los lados. ¿En este sector en especial? Por todos los lados. Aquí es peor. Si es por el Guasme, es lo mismo. No hay como andar tranquilo. La delincuencia está en abundancia. Entonces, eso va progresando poco a poco. Entonces, lo que están haciendo está una obra bien. Y eso quisiera que sea todos los días. Todos los días. ¿No se encuentra con estos operativos todos los días? Creo que hacen, no sé qué tiempo nomás, pero eso tiene que ser todos los días. Muchas gracias. Canes antinarcóticos. Tenemos el instrumento llamado espejo cóncavo. Aquí, hay compañeros. En los alrededores de este vehículo, los canes olfateando de repente, estén trasladando sustancias psicotrópicas. Y con el espejo cóncavo, que está, bueno, de este lado de acá, se busca los compartimentos de la parte de abajo de los vehículos para verificar si no se está trasladando algún objeto o sustancia prohibidos. Los agentes civiles de la autoridad de tránsito municipal, por su parte, solicitan documentos de los vehículos y de los conductores para verificar que los vehículos hayan sido matriculados, que no presenten ningún tipo de anomalía. Y así mismo, cada uno de los pasajeros y conductores. Amigos, buenos días. ¿Qué opina del trabajo de las instituciones de socorro? Pues está muy bien esto. Así fuera todo siempre. ¿Por qué? Para que, a ver si nos evitamos un poco de delincuencia. Así es. ¿Pueden movilizarse ahora sí más confiadamente? Por supuesto. ¿De repente has sido víctima de los delincuentes en este sector o en otros lugares de Guayaquil? Sí, fue... Eso fue en la Alborada, pero ya es el año pasado. ¿Oye allá? Sí. Muchas gracias. Amiga, ¿y usted como pasajera puede ahora sí movilizarse más segura? Sí, sí. Está muy bien este operativo que están haciendo. ¿Ustedes que sean más frecuentes? Exactamente, más frecuente. ¿Más frecuente? Sí, vamos. Listo. Muchas gracias, amiga. Vamos a dialogar con el alférez de Fragata, Miguel León, para que nos dé a conocer un poco los detalles, de qué manera se lleva a cabo este control. Buenos días. ¿Continúan con el operativo alguna novedad? Bien, por el momento encontramos a través de la ATM citaciones y no se ha encontrado por el momento munición explosiva y droga, simplemente se encuentra un control disuasivo también para las personas que sepan que siempre Fuerzas Armadas va a estar en su constante resguardo para lo que es proteger a la soberanía. Esa es nuestra misión. Listo. Muchas gracias. Bien, momento de retornarse a estudios. Rosalena, Hugo, ustedes continúan con más información. De mi parte, hasta luego. Buenos días. Gracias por la información, Jorge. Buenos días. Vamos con más información desde estudios. Persecución policial permitió la recuperación de un vehículo reportado como robado en el suroeste de Guayaquil. Una persona está detenida para las investigaciones. Luego de 45 minutos de intensa persecución policial por diferentes sectores de Guayaquil, la Policía Nacional logró interceptar este vehículo, aparentemente robado. Al verse rodeado, el conductor intentó salir corriendo, pero fue detenido por los uniformados. Gracias a la oportuna labor de los distritos Sur, Esteros, Portete y 9 de octubre, se ha logrado la interceptación del vehículo en las avenidas, en la avenida Quito, entre Portete y General Gómez. Debiendo tomar en consideración que las unidades policiales, dentro de la persecución, el ciudadano realiza una maniobra en U bajando el puente de la avenida Portete, frente al estadio Capuel, e ingresa en sentido contravía por la avenida Quito. El robo se produjo mientras el conductor realizaba una carrera, desde la 38 y Portete, hasta el sector de los Esteros. Los otros dos sujetos implicados en el delito lograron escapar. La policía se encuentra investigando el caso. En el lugar les iban a esperar dos personas más para poder proceder al atraco del vehículo y de esta manera dejarle a la persona que le engancharon para proceder a abandonarle al conductor del automotor. El conductor es agredido, presenta una lesión a la altura de las extremidades superiores en los hombros. Los malhechores habrían fracasado en sus múltiples intentos de desactivar el sistema de rastreo, lo que permitió poder localizarlo. Informó Jorge Salazar. La policía detuvo a un adolescente que tenía en su poder cuatro fundas que presuntamente contenían sustancias estupefacientes, mientras se transportaba en un taxi en el sector de sociovivienda al noroeste de Guayaquil. En otro caso, un sujeto fue detenido tras robarle la cartera a una transeúnte en el centro de la ciudad. Había tomado un taxi para ingresar a la ciudadela sociovivienda antes del mediodía de este martes, pero se toparon con un control policial y se bajó despavorido. Para lo cual se procedió a realizar un registro minucioso encontrándole en sus partes íntimas de una sustancia que presumiblemente sea droga. No tiene más de 16 años de edad, pero ya está midiéndose la suerte en la calle. Se trataba de cuatro fundas que aparentemente no eran para una sola nariz. Contamos con nueve motocicletas. En el ingreso se procede a hacer los operativos porque es el único sitio en donde entran y salen las personas. Hasta la unidad judicial de Flagrancia Norte también fue trasladado el chofer del taxi, que explicó... Lo embarcó al menor como pasajero y por lo tanto se despuso su no aprehensión. En otro caso, este sujeto fue aprehendido tras sustraerle la cartera a una transeúnte en las calles Sucre y Rubichaca. El señor no tiene antecedentes. Al parecer es una persona que aprovecha el cumulto de gente que se ponen en las estaciones de buses. En el sector, no pocos peatones y comerciantes describen lo que aquí testifican a diario. Es que a veces uno está distraído o ya cansado de tanto caminar, ¿no? Yo siempre cargo mi cartera aquí bien agarrada y nunca cargo plata en la cartera. Ya saco mis celulares, que estoy diciendo, róbenme. Minutos después, ingresó para el examen médico y luego debía aguardar su turno. Para la audiencia de formulación de cargos, informó Jorge Escobar. Un hombre fue detenido tras asaltar a una menor de edad y quitarle su teléfono celular al norte de Guayaquil. Habitantes del sector en el que ocurrió el robo capturaron al sujeto y lo entregaron a la policía. El asalto ocurrió en las inmediaciones de la ciudadela urdeza, por donde la menor caminaba con dirección a un centro de estudios. De pronto un tipo la interceptó y la despojó de su teléfono celular. Una menor de edad de aproximadamente 17 años ha estado pasando por dicha avenida y aquí el individuo con un arma cortopunzante le amedrentaba para sustraerse el teléfono. Al percatarse del hecho, varios moradores auxiliaron a la adolescente y dieron alcance al pillo. Cuando ya se le sustrajo el celular, pegó la carrera el individuo. Salió corriendo y moradores de ahí del sector colaboraron con la detención del ciudadano. Una vez trasladado a la unidad de flagrancia, el tipo aceptó su culpa, justificándola con la necesidad de comer. Yo venía de trabajo y me botaban. Yo trabajaba de albañilería y yo iba pasando por ahí. Yo tenía mi cuchillo aquí y como veía a la chica ahí, yo dije, la pena que si le robo esta colorada, voy a vender el teléfono ahí a la cadena. Y cualquier moneda que me da, ahí lo voy y le tengo para la jamas. El fiscal de turno, a quien se puso en conocimiento del caso, ordenó la custodia del sujeto hasta la audiencia de formulación de cargos, informó Ítalo Ruiz. La policía detuvo a varios sujetos implicados en el robo de más de 9 mil dólares a un ciudadano cuando salía de una entidad bancaria en Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Durante la detención, la policía encontró en poder de los presuntos delincuentes las armas de fuego que habían utilizado durante la trama. Era un operativo de rutina en la vía Buena Fe que el ahora detenido trató de evadir, pero la policía se ubicó estratégicamente y lo alcanzaron. Un registro a su mochila y la evidencia salió a la luz. Dos armas de fuego, dos teléfonos móviles y gran cantidad de ropa. Que lógicamente ellos utilizan para que luego de un asalto poder cambiarse de forma inmediata y no ser identificado. Así también desarticularon una banda presuntamente dedicada al robo en exteriores de entidades bancarias. Su último golpe lo realizaron a un empresario que había retirado 9 mil 500 dólares y fue seguido por horas en un auto y moto por los sospechosos. Así lo dejan ver los videos de seguridad en manos de la policía. El campanero era un taxista ilegal que también fue detenido. Se puede apreciar cómo pasa el vehículo en primera instancia del afectado y a continuación el vehículo contratado por los delincuentes, que era un taxi pirata, para el seguimiento respectivo. El coronel Juan Carlos Isa, jefe de la subzona Los Ríos, recuerda a la ciudadanía que el traslado de valores es gratuito. Nuestra obligación es velar porque tanto en el traslado del dinero desde su domicilio, desde su lugar de trabajo hasta el banco, o viceversa del banco a esos lugares, llegue sin ninguna novedad y a buen recaudo. En la provincia de Los Ríos, los robos a personas y locales comerciales, según cifras de la policía, están a la baja, pero el robo de motos va en aumento, informó Odette Camacho. Incendio en un inmueble causó pánico en los moradores de un sector de la ciudad. Afortunadamente, el flagelo solo causó daños materiales. Joven intentó lanzarse de un puente. Les diremos que lo habría llevado a cometer tal acción. La noticia y RTS te invitan a participar en tu agachadito favorito. Incendio en un inmueble causó pánico en los moradores de un sector de la ciudad. Afortunadamente, el flagelo solo causó daños materiales. Joven intentó lanzarse de un puente. Les diremos que lo habría llevado a cometer tal acción. Bueno, nos trasladamos inmediatamente a Quito, la capital de la República. Ahí está nuestro compañero Javier Gallo para informarnos sobre el cambio de mando en el Palacio de la Asamblea Nacional. Javier, buenos días. Adelante, infórmanos. Polito, ¿se puede abrir un poquito? ¿Un poco más? Hugo, nuevamente desde acá, desde los exteriores de la Asamblea, ya han comenzado a llegar algunos de los invitados especiales a esta ceremonia. Están llegando ya algunos diplomáticos, también asambleístas que tienen que asistir porque esta es una sesión ordinaria de la Asamblea en la que se dará paso a la transición. Como hemos visto, ya se han colocado los miembros, los cadetes de la escuela. El parte de honor para los miembros de la diplomacia mundial que hoy llegarán, también para los presidentes de cada una de las repúblicas que han confirmado su asistencia. Lo que les podemos informar a esta hora, y es información que ya se ha confirmado por parte de Cancillería, es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha suspendido su llegada a Quito. Él ya no asistirá, sino lo hará una delegada presidencial. No sabemos si será la canciller de la república de ese país quien asistirá a este cambio de mando. Se ha informado también por parte de Cancillería que el presidente de la república, Rafael Correa, llegará hasta la Asamblea caminando. Es lo que se ha informado ya por parte del protocolo desde el sector de la maternidad. Está más o menos a una cuadra, una cuadra y media de la asamblea. Desde allí el presidente vendrá caminando. Ya en ese sector están apostados varios seguidores, decenas de seguidores del movimiento Alianza País, del partido de gobierno, que serán quienes den la bienvenida al presidente saliente de la república en este último acto oficial que llevará a cabo. Sí, son imágenes también que estamos viendo desde la capital de la república. Son los últimos eventos que se están llevando a cabo por parte del presidente saliente. Y acá en la Asamblea Nacional está todo listo. Ya se reciben a las primeras autoridades, se reciben a los primeros invitados especiales. 1.600 personas están invitadas a este evento especial, a este evento de transmisión de mando presidencial. Esa es la información a esta hora desde la Asamblea Nacional. Hugo, nosotros regresamos hasta Guayaquil. Tienen más información. Adelante. Claro que sí, Javier. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de esa información en detalle más adelante contigo. Tenemos más noticias ahora. Tres mujeres integrantes de una supuesta banda delictiva fueron capturadas por agentes de la Ciprot Back en Quito. Aparentemente se dedicaban al robo a personas utilizando armas cortopunzantes. Veamos. Las chicas, entre comillas, malas, según los seguimientos e investigaciones de los agentes de la brigada anticriminal, tenían un cronograma establecido. Unos días iban por el sur, otros por el centro y así terminaban la semana por el norte. O viceversa, supuestamente actuaban bajo la modalidad de asalto y robo a mano armada. El análisis de denuncias nos había alertado que esta estructura habría venido desarrollando este tipo de delitos durante algún tiempo. El modus operandi recorrer la ciudad perfilando a sus potenciales víctimas, a quienes les sometían abruptamente y mediante intimidación con arma blanca, les robaban sus bienes y pertenencias. En esta ocasión fueron sorprendidas por el norte de Quito, cuando segundos antes les sustrajeron a un transeúnte su teléfono móvil. No escatimaban ellos esfuerzos, ni sean mujeres, sean hombres. Lo que aprovechaban era la oportunidad y la víctima que ellos requerían, perfilaban que tengan teléfonos celulares buenos, laptops, tablets. Al percatarse de la presencia de los agentes de la CIPROVAX, salieron en precipitada carrera abordando el vehículo que les esperaba, haciendo caso omiso a la voz de alto policía, empezando una persecución que terminó en el centro histórico. Hubo resistencia, cabe recalcar que en el momento de la huida, ellos incluso chocaron en contra de una de las motocicletas de los equipos operativos de la Policía Nacional. El perjudicado identificó a dos de las mujeres como las autoras del robo, además reconoció su celular. Las tres cuentan con antecedentes por robo, hurto y procesos judiciales. Y esta estructura estaba compuesta solo por ciudadanas mujeres. Además, tenían en su poder varios celulares de alta gama que no pudieron justificar su procedencia, es decir, como que fue un día fructífero de andar perjudicando a las personas. En Quito informó Iván Casamen. La noche de este martes, una camioneta habría impactado a un anciano que se movilizaba en una motocicleta y en su intento por huir, se impactó contra una ambulancia. Luego, el conductor abandonó la camioneta y huyó del sitio. Familiares del conductor quisieron confundir a las autoridades y después manifestaron que se harían cargo de los gastos. Las personas que viajaban en la ambulancia fueron llevadas a una casa de salud, mientras que la persona atropellada se encuentra con pronóstico reservado. Un doble accidente habría sido provocado por esta camioneta la noche de este martes en la comuna Zapotal, en la vía Salinas-Güeyaquil. Según las primeras investigaciones, el conductor del vehículo intentó rebasar en la vía al interior de la población e impactó a una bicicleta en la que se transportaba un ciudadano de la tercera edad. Porque en la bicicleta está en movimiento con el vehículo que viene en el otro sentido, el impacto, el vehículo dice que por la camioneta la Ford 150 ha querido rebasar y se encuentra con la bicicleta. En su intento por huir del lugar, la camioneta se estrelló contra una ambulancia en la que viajaban cuatro personas. Los heridos fueron trasladados hasta diferentes casas de salud. La tipología del accidente es un choque lateral angular. Producto del accidente hay una ambulancia que iba con tres pacientes, resultaron heridos. Después del impacto, el conductor llevó el vehículo hasta casi un kilómetro, donde abandonó el carro y huyó del lugar. Familiares del anciano atropellado reclamaban por su pariente. El señor siempre maneja cuando está borracho. ¿Qué? ¿Por qué cree que porque tiene... O sea que si mi abuelito se muere, ¿qué importa? No, eso tampoco no es así. ¿Ahora por qué ha pasado un accidente? Tanta voz, tanta cosa. Pero que dice que está mal yendo el conductor, ¿es verdad? No, porque no sabemos, porque el señor no está aquí. Todo el mundo lo señala y nadie lo ha visto. Yo no lo conozco. En ese momento aparecieron familiares del conductor de la camioneta, manifestando que ellos cubrirían todos los gastos. Y desgracias pasan en toda la vida. Nos vamos a responsabilizar en lo económico con el señor. Y ya vamos para allá, porque somos gente honrada y honesta. Por derecha, trabajamos con las manos limpias. Gracias. La fiscal de turno se apersonó en el sitio para realizar el respectivo procedimiento. Se ha hecho presente la dueña del vehículo, pero no establece quién es el que manejaba. Solamente que salieron a hacer una entrega de uno de sus empleados. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Son tan honrados y tan honestos que se dan a la fuga después del accidente. Como dice el señor, el honesto y el honrado no hace eso, querido amigo, con todo respeto. El honesto, el decente, el honrado, el responsable, se queda en el sitio y asume la responsabilidad. O, o, y esto lo voy a decir de acuerdo a lo que dicen ahí. Yo no lo digo porque no lo he visto. O, como dice una señorita que está ahí, el señor tiene por costumbre manejar en estado de ebriedad. Dice la señorita, a usted que dice que somos manos deslimpias y que somos honestos. Puede ser que su trabajo sea honesto y sean gente honrada de trabajar, trabajando. Pero en actitud y en procedimiento honesto y honrado, honesto por lo menos, decente y responsable, ahí no hay nada. Ahora, discúlpeme, con todo respeto mi querido caballero, el decente, el responsable, el honesto, el que no teme nada, el que no tiene por qué correr ni huir, un accidente le pasa a cualquiera. Por eso mismo, como un accidente le pasa a cualquiera, y su familia es gente honesta, y es honrada, y es decente, me quedo en el sitio, señor, un accidente, me disculpo, voy a pagar por los daños, asumo la responsabilidad. Eso hace la gente honesta, decente y responsable. Responsable, ¿no? Por lo demás, pues, que las pericias determinen las responsabilidades adecuadas y que se hagan cargo. Creen que con hacerse cargo de eso ya está solucionado el problema. Al muerto no lo revive nadie, amigo, ni con dinero, si acaso el señor llega a fallecer. Bueno, nos vamos a quito inmediatamente. La llegada de la delegación venezolana, como ya sabemos, el presidente de ese país no viene al Ecuador a la transición de mando de nuestro país, y solo llega a una delegación, que seguramente vendrá a poseer su nombre, encomendada por el primer mandatario venezolano. Es lo que podemos observar en este momento. Bueno, ahí ustedes están apreciando, bajan seguramente diplomáticos del país venezolano. Esa no es Delsi Rodríguez, ¿no? Que no la veo por el bonete del casco del cadete que está ahí. Ah, no, no es doña Delsi Rodríguez, que es la... Parece la vicepresidenta, sí. Parece la vicepresidenta, o no es. Ella es la vicepresidenta, ¿no? Sí. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela es la que ha llegado, ahí está el señor Long, nuestro embajador, recibiéndola. La vicepresidenta de Venezuela es la que arriba este momento a nuestro país para asistir a la transición de mando. No lo hace el presidente Nicolás Maduro, como ustedes pueden ya apreciar. Esa es la delegación del país vecino del norte, y no tan vecino, digamos, porque estamos separaditos por Colombia, pero que está aquí en América del Sur también, vecino nuestro, cerca, y que acude a la ceremonia de cambio de mando del país, de nuestro país. Bueno, en cualquier momento que la información lo amerite, estaremos informándole a ustedes lo que suceda en nuestra capital con la ceremonia y con los eventos que se llevan a cabo por la transición de mando en nuestro país, por parte del señor presidente saliente, Rafael Correa Delgado, y del señor presidente entrante, licenciado Lenín Moreno. Estaremos desde los interiores de la asamblea o en el aeropuerto cuando la información así lo amerite. Hasta tanto, les informamos que momentos de pánico vivieron los habitantes, unos habitantes de un sector del suroeste de Guayaquil, cuando un incendio afectó a un departamento de construcción mixta. Afortunadamente, nadie estaba en el lugar en el momento del flagelo, por lo que solo se registraron daños materiales. De momento, se investigan las causas de este siniestro. ¡No! ¡No! ¡No explota esa cosa, Natura! La gente gritaba con incendio, 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 de ahí, no se habló de a dónde, iba a ver incendio. Carmen lavaba cuando escuchó los gritos de los vecinos que advertían la amenaza de las lenguas de fuego. A las 8 y 45 de la mañana, un departamento se quemaba, en las calles 22 y la N. Nosotros salimos a ver, y mi hijo está de viaje, pues el que vive allí, con la esposa. Y como tienen recién una semana que se murió mi nieto, ellos no están aquí. Atacados por el temor que infligen las llamas, cuentan los vecinos que empezaron a ayudar, con todo lo que encontraron a la mano. Comenzar a tirar el agua, y bueno, gracias a la gente aquí se ayudó, se movió, agradecido también al cuerpo de bomberos que viene un poco rápido también. Dos motobombas del cuerpo de bomberos acudieron a este punto del suburbio, donde hubo quienes movidos por el miedo y la prevención. Lo que hicimos es sacar los tanques de gas, apagar todo eso, desconectar los enchufles, todo eso de ahí y salir. En 20 minutos sofocaron las llamas, pero el mayor Paez no quiso adelantar criterios. Bueno, hasta el momento estamos averiguando, lo tenemos por causas desconocidas, nadie da razón. Estaba la casa cerrada, pero ahí no había nada prendido, nada, nada, porque ellos estaban cerrados. Nada se pudo salvar de esta casa de construcción mixta. Uno a uno, los vecinos colaboraron en la evacuación de lo poco o nada, que no fue castigado por el fuego. De ahí salimos todos, antes con suerte sacamos los tanques de gas. Antes del mediodía, el vecindario volvió a ser el mismo de un martes cualquiera, informó Jorge Escobar. Seguimos informando, la muerte de un vendedor de pollos en el norte de Guayaquil genera preocupación entre comerciantes del sector del ingreso a la cooperativa Valerio Estacio al noroeste de la urbe. Ellos se sienten perseguidos por la delincuencia y aseguran que los antisociales conocen incluso sus viviendas y los horarios de trabajo. El último caso registrado es el de José Tenelema, padre de cuatro hijos, fue atacado el domingo a las 3 y 30 de la mañana, justo cuando salía de su domicilio. Mi cuñado abrió el garaje y sacó el carro y se partió un poquito más adelante de su casa para poder salir porque la calle está dañada por ahí. Y mi hermana se estaba cepillando los dientes detrás de la puerta y estaba, se estaba, él estaba próximo a cerrarla. Entonces, ahí fue que cuando se percató mi hermana de que le estaban asaltando, porque él aceleró el carro de una manera brusca y... Le realizaron un disparo con un arma de fuego calibre 22 que prácticamente al inicio parecía que era una herida de con arma blanca. Su muerte despierta preocupación entre los comerciantes que tienen sus locales, en la vía principal de ingreso hacia el sector de la Valerio Estacio. En este lugar son varios los testimonios de personas que fueron víctimas de robo. Ya afuera la cogieron dos veces, aquí la han cogido casi dos veces, dos y una adentro, tres veces. El pasado 25 de abril, otro comerciante de pollos debió enfrentar a varios delincuentes que le sustrajeron 4 mil dólares en efectivo. A nosotros le quería llevar secuestrante en el carro de Cajuela, pero ya como yo grité, mi esposo gritó, los dos gritamos, ya no nos llevó. Ya los vecinos salieron alrededor, los vecinos salieron como nos salvó, si no nos llevaba, no sé qué hubiera hecho. Creen que no se trata de hechos aislados, por el contrario, aseguran que esta situación les lleva a pensar... ...que mientras realizan su tarea diaria, ellos son vigilados de cerca por antisociales. Comienzan a estudiar, a hacerle seguimiento, entonces ahí viene la cuestión. Entonces, como ya ven que vende bastante. Los vecinos nos comentan que los tipos estaban merodeando todo ese sector desde las 2 de la madrugada del día domingo, hasta que mi cuñado salió y lamentablemente pasó eso. Los delincuentes debieron haber estudiado todo, hasta el lugar por donde se tienen que escapar, porque eso está pésimo. En el caso lamentable de José Tenelema, la policía asegura que él ya había denunciado hechos similares, y por ese motivo, recibía protección. Días anteriores, por dos ocasiones, habían intentado ya asaltarle, robarle, lo que la policía preventiva le estaba dando la seguridad, le acompañaba para que haga la venta. Y parece que esa noche no solicitó la presencia policial. Ahora, aspiran que la seguridad de la zona se redoble, porque la situación los ha llevado, incluso, a cambiar su estilo de vida. Con ese miedo, igual yo ya no vivo en mi casa, ya me salí de mi casa, porque por la madrugada de la salida es muy peligroso. Ya vi aquí al otro lado, ya no vivo allá. ¿Y que está alquilando? Claro, alquilando. Eso me tocaba hacer, porque ya no vivo en mi casa. Informó José Morales. Policías y miembros de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito lograron detener a un joven cuando intentaba lanzarse desde un puente, esto en el sector de La Ye, al norte de la capital. Luego de ser puesto a buen recaudo, el joven recibió asistencia psicológica. Cámaras del COE metropolitano alertaron de una persona que de forma extraña caminaba sobre el puente del paso deprimido en el sector de La Ye. No le perdieron de vista los movimientos cuando de pronto el operador observó que se subía a las barandas y se puso al borde. Inmediatamente pusieron en marcha un operativo. Al sitio llegaron policías nacionales minutos después de agentes del COE, quienes lograron convencer que no salte al vacío. Pudimos ver a un joven en crisis nerviosa, quien no se encontraba 100% dentro de sus capacidades. Y junto con la Policía Nacional intentamos persuadir, conversamos con él, le explicamos de los riesgos que corría. Por algunos minutos no dejaron de hablar con el joven de aproximadamente 20 años de edad, quien en reiteradas ocasiones habría expresado que llegó de Ibarra huyendo de los problemas y que su vida no tenía sentido, porque a nadie le interesaba sus conflictos, que nadie le escuchaba. Él manifestaba que ya no quería o no tenía las intenciones de vivir, por lo que fue necesario en labor conjunta con la Policía Nacional fortalecer el diálogo, convencerle de que salga de esta zona de riesgo y evitar que caiga al vacío. Al parecer recapacitó y aceptó la mano de un policía para volver hasta el otro lado de los fierros del puente. Inmediatamente un equipo profesional le asistió psicológicamente y lo trasladó hasta un centro de ayuda. Como que no era el momento, ni el lugar, ni la forma para que termine con los problemas. Aquí había tres riesgos, que tenga un shock eléctrico por los cables, la caída pudo haberle causado una grave lesión, o que como en ocasiones anteriores, esta persona se atropezaba por un vehículo, ya que esta es una vía de alta circulación. Ojalá todo se supere y no lo vuelva a intentar. Por ahí dicen que los problemas no se acaban, más bien recién empiezan. Para los que se quedan en kit informó, Iván Casamen. Conozca cuáles son las rutas alternas por el cierre de un carril en una importante vía, donde se construye un puente. Bueno, pues yo tengo hambre, ¿qué me vas a llevar a comer? Te voy a llevar a comer al mejor agachadito de la ciudad. Yo te invito y tú pagas. La noticia y RTS te invitan a participar en tu agachadito favorito. Acércate a las instalaciones de RTS. Trae la copia de tu cédula e inscribe a tu lugar de comida favorito. Inscribe a tu agachadito favorito. ¡Entregaremos fabulosos premios al vencedor! Conozca cuáles son las rutas alternas por el cierre de un carril en una importante vía, donde se construye un puente. Ahora nos enlazamos con Jorge Salazar. Está listo para información de los exteriores. Adelante, Jorge. Muy buenos días. Buenos días en estudios y amigos televidentes. Continuamos en el sur de Guayaquil para traerles información oportuna. Veinte elementos de las Fuerzas Armadas y cuatro agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal intervienen, participan en un operativo antidelincuencial que se realiza en esta zona por la inseguridad que se vive a causa de delincuentes que ponen en zozobra a los habitantes de este sector. Como observamos, los militares cuentan con canes antinarcóticos que perciben, rastrean si de repente en algún vehículo se está trasladando droga. También cuentan con un instrumento llamado espejo cóncavo. Revisan minuciosamente los compartimentos de los vehículos así mismo para verificar si no llevan droga. También armas de fuego, armas blancas u otros objetos o sustancias prohibidos. Los agentes de la ATM, obviamente, ellos piden la documentación de los vehículos y de los conductores. La finalidad de este tipo de trabajos es para que los ciudadanos puedan caminar y movilizarse en vehículos confiadamente y de una manera segura por las calles, vías y avenidas del puerto principal. Caballero, buenos días. ¿Todo en orden con los documentos? Sí, sí. ¿Qué opina del trabajo de las Fuerzas Armadas y ATM? Está bien, excelente al contrato. Caballero, buenos días. ¿Se le hace tarde? Claro, si no hace tarde. A las 9 entre las muchachas a trabajar, güey. Pero igual es bueno el operativo también. El operativo es recontra que es bueno porque vayan a un sitio donde merecen revisar los carros. Aquí no merecen. Sí, pero este vía peatonal, vayan al fondo, a Ligera, ahí cualquiera de lo que ustedes encuentran ahí, lo que la gente busca. Hay cosas serias, ahí la gente es peligrosísima. Allá tienen que ir a Ligera, obligar que vayan para allá. Todos los días, no es que ni un minuto ni tres minutos como hacen aquí. Correcto. Muchas gracias. La verdad es que es un poco más temprano para que no se les haga tarde. No, porque íbamos en el carrito, pues, íbamos en el carrito y la muchacha tiene que ir listo. Muchas gracias. Se le hace tarde al señor. Va al trabajo, no quiere ser multado, dice ni él ni sus hijas. Seguimos dialogando con los conductores, vamos a conocer la percepción de ellos en torno a este trabajo. Caballero, buenos días. ¿Qué opina del operativo de las Fuerzas Armadas y ATM? Muy bien. ¿Por qué le parece bien? Porque así ya, pues, cualquier cosa que haya ya revisen. ¿Para usted qué es? ¿Seguro o inseguro este sector? Bueno, yo no vivo por este sector, pero sí está bien porque aquí es medio peligroso. Listo, amigo. Muchas gracias. Siguen revisando los automotores. ¿Y por qué estos controles operativos se los realizan con frecuencia? Porque es a través de estos trabajos que se han desarticulado bandas delictivas, decomisado droga, armas de fuego, frustrados robos, detenidos a personas que contaban con boletas de captura. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su punto de vista de este trabajo? Está bien hecho. ¿Por qué? Porque por primera vez veo que hasta los militares están apoyando. ¿Por primera vez? Al menos aquí sí, en este puesto sí. ¿Es necesaria entonces la presencia de ellos? Lógico. Perfectamente. Muchas gracias, caballero. Bien, entonces, las novedades que se han registrado son vehículos que contaban con películas antisolares en las ventanas de las puertas, en las cuales fueron retiradas, y por parte de los agentes proceder a citar a los conductores, ya que es algo prohibido, sujeto a una citación, es una contravención. Sin embargo, muchos conductores incurren en la utilización de estos vidrios polarizados. Son las incidencias, las novedades que se registran en este operativo conjunto antidelincuencial. A propósito, también hay muchas personas, conductores, que han sido citados por diferentes contravenciones. Rosalena Hugo, ustedes continúan con más información desde Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la información brindada. La policía retuvo a un adolescente que portaba entre sus ropas y unas fundas que tenía, supuestamente, con sustancia sujeta a control, mientras él se movilizaba en un taxi en el sector de sociovivienda al noroeste de Guayaquil. En otro caso, un sujeto fue detenido tras robarle la cartera a una transeúnte en el centro de la ciudad. Había tomado un taxi para ingresar a la ciudadela sociovivienda antes del mediodía de este martes, pero se toparon con un control policial y se bajó despavorido. Para lo cual se procedió a realizar un registro minucioso, encontrándole en sus partes íntimas de una sustancia que presumiblemente se adoró. No tiene más de 16 años de edad, pero ya está midiéndose la suerte en la calle. Se trataba de cuatro fundas que aparentemente no eran para una sola nariz. Contamos con nueve motocicletas. En el ingreso se procede a hacer los operativos porque es el único sitio en donde entran y salen las personas. Hasta la unidad judicial de Flagrancia Norte también fue trasladado el chofer del taxi, que explicó. Lo embarcó al menor como pasajero y, por lo tanto, se despuso a su nueva aprehensión. En otro caso, este sujeto fue aprehendido tras sustraerle la cartera a una transeúnte en las calles Sucre y Rubichaca. El señor no tiene antecedentes. Al parecer es una persona que aprovecha el cumulto de gente que se ponen en las estaciones de buses. En el sector, no pocos peatones y comerciantes describen lo que aquí testifican a diario. Es que a veces uno está distraído o ya cansado de tanto caminar, ¿no? Yo siempre cargo mi cartera aquí bien agarrada y nunca cargo plata en la cartera. Ya saco mis celulares, que estoy diciendo, róbenme. Minutos después, ingresó para el examen médico y luego debía aguardar su turno para la audiencia de formulación de cargos, informó Jorge Escobar. Un ciudadano falleció y otro se encuentra herido luego de recibir varios impactos de bala. El hecho se registró en el bloque 1 de la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur de la ciudad. En el sitio solo quedan las velas colocadas por parte de vecinos como una forma de iluminar el camino del difunto hacia su destino final. Efectivamente llegaron dos personas de una motocicleta, realizaron los disparos. Estábamos los tres en la esquina, pero llegó una moto y se acercó ahí. Yo le dije a la mucha pila que llega la policía, me dice que era la policía. Y ahí sacó una pistola, a lo que yo veo que saca la pistola. Yo lo que hice es correr. Corría hasta ahí, se me rebaló, fue el zapato, como cada uno de suela se me rebaló, ahí fue que me caí. Y ahí ellos sacaron y empezaron a disparar, yo por acá viendo todo. Yo los veía como claritos, caían uno por uno. Los dos heridos fueron trasladados hasta una casa de salud. En el sitio se comprobó que uno murió. Una persona que tuvo antecedentes recién salió con libertad. En el 2014 fue detenido con un arma de fuego, en el 2016 por robo. Mientras que el segundo intenta recuperarse. Este último es conocido en el sector como un albañil, que laboraba en una construcción cercana. Lo conoció como manota, que no, él no es, sino que estaba ahí. A él le cayó, pues como quien dice la bala, le cayó también. Tenemos identificados a los sospechosos, vamos a actuar en flagrancia para poder realizar las capturas. Estamos haciendo los allanamientos y da la respuesta que requiere la ciudadanía. En las paredes del domicilio esquinero, es fácil encontrar la huella marcada tras el paso de algún proyectil detonado. Cuando el reloj marcaba poco más de las 22 horas, según la DINASED, el delito estaría relacionado al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. La víctima, el que está fallecido, se dedicaba al expendio de droga y el que está herido era consumidor de la droga. Este evento se suscitó por disputa de territorio específicamente. No se puede decir que existan bandas, pues son personas que se han dedicado al expendio, al consumo y la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Informó José Morales. Un hombre fue detenido tras asaltar a una menor de edad y quitarle su teléfono celular, sucedió al norte de Guayaquil. Habitantes del sector en el que ocurrió el hecho, capturaron al sujeto y le entregaron a elementos de la policía. El asalto ocurrió en las inmediaciones de la ciudad de La Urdeza, por donde la menor caminaba con dirección a un centro de estudios. De pronto un tipo la interceptó y la despojó de su teléfono celular. Una menor de edad de aproximadamente 17 años ha estado pasando por dicha avenida y aquí el individuo con un arma cortopunzante la amedrentaba para sustraerse del teléfono. Al percatarse del hecho, varios moradores auxiliaron a la adolescente y dieron alcance al pillo. Cuando ya se le sustrajo el celular, pegó la carrera el individuo. Salió corriendo y moradores de ahí del sector colaboraron con la detención del ciudadano. Una vez trasladado a la unidad de flagrancia, el tipo aceptó su culpa, justificándola con la necesidad de comer. Yo venía de trabajo y me botaron. Yo trabajo de arbañilería y yo iba pasando por ahí. Yo tenía mi cuchillo aquí y como veía a la chica ahí, yo dije, ¿sabes la pena que se le roba esta colorada? Voy a vender el teléfono ahí a la cadena. ¿Cuál es la moneda que me da? Ahí lo voy y le tengo para la jamas. El fiscal de turno, a quien se puso en conocimiento del caso, ordenó la custodia del sujeto hasta la audiencia de formulación de cargos, informó Ítalo Ruiz. Bueno, les vamos a presentar en la capital de la república las imágenes de la llegada del señor presidente constitucional de la república de Colombia. En este momento, como les decía, el aeropuerto internacional Antonio José de Sucre de nuestra capital. Ahí ustedes están observando las imágenes. Llega el señor presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Este instante, ustedes pueden apreciar, ya el presidente colombiano está en el atril para dirigirse a los presentes y seguramente mencionar el cambio de mando en nuestro país, en la transición del mando presidencial en nuestro país y presentar su saludo protocolar a todas las autoridades que están en el aeropuerto recibiéndolo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en nuestro país de visitante ilustre, asistiendo a la transición del mando en Ecuador. Durante todo este tiempo, casi siete años, lo que hemos venido haciendo con el presidente Correa es restablecer unas relaciones que son muy importantes para Colombia y para el Ecuador. Tenemos una frontera de 600 kilómetros. Tenemos una cultura, una historia que nos unen como hermanos. Y me complace muchísimo decir y repetir lo que he venido diciendo en los últimos meses. Tenemos hoy las mejores relaciones de nuestra historia. Un gabinete binacional que va arreglando los problemas y además poniéndose nuevos desafíos. Y he venido hoy a la inauguración, a la posesión del nuevo presidente Lenín Moreno. Tuvo el gran gesto con Colombia de visitarnos de primero. Fue el primer país que visitó como presidente electo. Allá tuvimos la oportunidad de volver a ratificar esa visión común que tenemos, esos intereses comunes que tenemos. Y por eso me complace tanto estar hoy aquí en la posesión del nuevo presidente Lenín Moreno, a quien le deseo lo mejor. Si a él le va bien, al Ecuador le va bien. Y si al Ecuador le va bien, a Colombia le va bien. Por eso le deseo mucha suerte y nuevamente mi cariño y mi afecto a nombre del pueblo colombiano con todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la intervención del señor presidente de Colombia a Juan Manuel Santos, a su arribo a nuestro país, para asistir a la transición de mando entre el presidente Rafael Correa, el presidente Saliente y el presidente entrante Lenín Moreno. Que se llevará a efecto después de aproximadamente una hora y que nosotros estaremos transmitiendo los momentos que la información ha sido amerita. Y ahora nos conectamos con nuestro compañero Javier Gallo, allá afuera de la Asamblea Nacional, para que nos informe las novedades y qué es lo que está pasando en este momento ahí. Javier, nuevamente contigo, buenos días. Gracias, Hugo, amigos televidentes. Desde los exteriores de la Asamblea Nacional comienzan a llegar y siguen llegando ya los invitados especiales. Hemos visto ya varios de los miembros del nuevo gabinete del presidente Lenín Moreno que han ingresado. Ha ingresado la secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles. Ha ingresado el nuevo ministro de Defensa, Miguel Carvajal. También hemos visto a algunos ex ministros de Estado también que han ingresado como invitados especiales a esta ceremonia. Se espera la entrada del comandante de la policía a esta hora. También hemos visto al presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana que ha ingresado ya hace pocos minutos. De igual manera, el embajador de los Estados Unidos, Tom Chapman, ahora ingresará el ministro del Interior. Señoras y señores, lo que se ha dicho, hemos visto también a Irina Cabezas que será la secretaria de la Misión Ternura. Este programa que ha anunciado el presidente electo se impulsará conjuntamente con esos programas emblemáticos que han venido realizándose por parte del gobierno como el Manuela Espejo. Hemos visto a varios ministros de Estado, también a asambleístas de oposición que han llegado ya hasta el sector de la Asamblea Nacional. Son las 9 de la mañana, 15 minutos. Se espera que ya en pocos minutos también comiencen a llegar los mandatarios de cada uno de los países. Se tiene un orden específico de llegada según el protocolo. Ya a esta hora vemos allí al ministro de Gobierno que está listo y recibiendo honores en este momento, César Navas, y el comandante general de la policía. Se dan los honores y el parte respectivo para iniciar con esta bienvenida que le darán a las autoridades, a las máximas autoridades del país. Vemos también en la parte de atrás a la jefa de la escolta de la legislatura. Hemos visto también a varios delegados diplomáticos de otros países, de Asia por ejemplo, también de África. Hemos visto a los delegados, tanto del gobierno de Colombia como de la guerrilla del ELN, que están en las conversaciones de paz para llegar a un acuerdo. Y el Ecuador es sede de esa negociación. A ellos también han sido invitados especiales a esta ceremonia de transmisión de mando. Recibe los honores el ministro del Interior. Así comenzarán a llegar ya las máximas autoridades del país a esta ceremonia que arrancará a las 10 de la mañana, según se ha anunciado y según el protocolo respectivo. Entra el ministro del Interior y el comandante general de la policía. Esa es la información a esta hora. Nosotros regresamos al estudio. Tienen más, estaremos nuevamente desde la asamblea, desde los exteriores de la asamblea para llevarles las imágenes de la llegada de los mandatarios y también ya de tanto del presidente entrante como del presidente saliente de la república en esta transición, en esta transmisión de mando. Lo vemos también a la nueva ministra de justicia, la ministra de justicia. Ustedes han escuchado y visto lo que está sucediendo en este momento a las ofertas de la asamblea nacional, la llegada de las autoridades para la ceremonia que ya está prácticamente a muy pocos minutos, prácticamente una hora casi de comenzar a la transición de mando en nuestro país. Cuando la información así lo amerite, nosotros estaremos nuevamente conectándonos con nuestro compañero Javier Gallo. Por el momento tenemos una pausa comercial y regresamos enseguida. Conozca cuáles son las rutas alternas por el cierre de un carril en una importante vía donde se construye un puente. La información enseguida. Bueno, vamos a exteriores nuevamente. Enrique Muñoz está listo para informarnos. Adelante, Enrique. Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué sitio te encuentras, Enrique? ¿Cuáles son las novedades? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Rosalena, Hugo, amigos televidentes. Yo estoy al sur de Guayaquil, el sur por donde está brillando un sol canicular en este momento bastante inclemente, por si acaso. Como parece que inclemente también está la situación con varias personas que, por ejemplo, como el señor, que aquí simplemente se dedican a levantar la pierna. No, no son perritos. No, no son animales. Simplemente levantan la pierna arriesgándose a caer y trepan las vallas en lugar de utilizar, por ejemplo, los pasos autorizados para los peatones. Entonces, más que pasos autorizados, pasos seguros. Por ejemplo, allá, donde estamos enfocando en este momento, está el paso peatonal elevado que se conecta, claro, con la terminal, perdón, con la parada de la metrovía. ¿Por qué es una parada? Es una de las más grandes que queda, que se ubica acá al sur de Guayaquil. Pero, sin embargo, no. Hay personas que inmediatamente se bajan de la metrovía, levantan la pierna, cruzan, sin el miedo de caerse, ¿no? Para poder atravesar a cualquiera de los dos extremos, donde se ubica también un centro comercial, frente a un supermercado, en fin. Del lado donde yo me encuentro ahora, el paso autorizado peatonal o paso seguro, lo quiero llamar yo, está debajo del paso vehicular elevado. O sea, las personas, por ejemplo, de este momento, que están saliendo de la parada de la metrovía, deben caminar, 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 hasta abajo del paso vehicular elevado, donde hay un semáforo. Y también hay uniformados de la ATM, que les van a permitir el paso holgado para un extremo o el otro. Es lo que tienen que hacer. O bajo el paso vehicular elevado, o a mis espaldas, donde está el paso elevado. Nada más. Ahí hay esta señalización, por si acaso, dice, prohibido saltar la baranda. Eso lo colocó la ATM, bueno, como un intento, para que las personas hagan conciencia, pero no, mírenlas acá. En vez de caminar hacia el semáforo, hizo un grupo de dos, tres, cuatro personas. Cuatro, oiga, ¿por qué no trepa? Ve, cinco. Y mire cómo corre. Pese a tener peso corporal, pero no le importa nada. Y si viene un vehículo a toda velocidad, como los que pasan aquí. Ahí la culpa, por supuesto, es del conductor, pues, ¿no? Esa es la pregunta. Ay, se me van, ¿no? Solamente me quiero acercar. No sé si tengamos cable. Bueno, por último, quédate ahí. Trataré, bueno. Me cruzaron. Miren, miren, miren el taxi, cómo tiene que pasar. Cinco irresponsables, seis irresponsables, siete irresponsables. Ocho, el señor que va para allá. Miren, miren cómo se pasan por ahí. Ya se dieron cuenta. Mira, qué vergüenza, qué vergüenza. Qué ejemplo que le dan a los familiares. Miren, mirenla bien, por si acaso, si son familiares, para que le llamen la atención cuando vaya a la casa. Joven, ¿por qué no cruza el paso elevado, amigo? ¿Cuál la atropella? Ya, le voy a decir la verdad, amigo. Darse la vuelta hasta allá, caballero, a veces es un trámite. Antes había aquí un paso de nivel y había para cruzar bien. Pero un dañazo ahí, ahora no está. Ahí está lo que quedó anteriormente, o la seña de lo que quedaba. Pero, en la noche, amigo, a veces nosotros trabajamos aquí, especialmente en los que trabajamos en centros comerciales. Tenemos que pasar por el lado de allá y llegar todo ese vuelto y toda la esquina allá siempre está oscura. Siempre, nunca está algo prendido, nada. Y esa parte es bien peligrosa. ¿Y ahorita en la mañana? Ahorita en la mañana, caballero. Yo no voy a la vuelta caballero, obvio. Eso estaba aquí estremamente. Pero... Pero, ¿y si lo atropellan, amigo? A mí me... yo estoy asustado. No sé usted que trabaja aquí. Bueno, realmente pasar por allá, amigo, o sea, sí está. Pero... Disculpe. También se pasa, también. Bueno, gracias. Ojalá que le vaya todo bien y que esté muy seguro. Yo estoy asustado. No sé si, díganlo. Que allá es en seguridad, siempre está. Hay policías ahí. Policía de la noche. Cuidado, me lo atropellan por aquí, amigo. No quiero ver nada de eso. Tengan mucho cuidado. Es una vía rápida. Eso es lo que la gente debe considerar. Yo, yo sí utilizo los pasos elevados porque soy muy miedoso. Tengo que reconocerlo. Yo soy sumamente miedoso. Me da pánico el atropellamiento. Será que he visto tantos en mi carrera periodística y veo cómo quedan esos cuerpos, todos literalmente destrozados, despedazados. Y si no quedan despedazados, pueden quedar con una secuela física terrible para toda la vida. Así que, camine un poco más. Es cansado, fastidioso, molesto. Sí, pero por lo menos usted va a quedar íntegro. Y sí le quiero hacer, eso sí, un pedido a la Policía Nacional, por si acaso, Hugo Roselena y Municipio de Guayaquil. Municipio de Guayaquil para la iluminación debajo del paso elevado que tiene que estar plenamente iluminado, por si acaso. Y segundo, Policía Nacional, que se den una vueltita, sobre todo en horas de la noche, cuando salen, vea la joven que se va a arreglar, cuando salen las personas del centro comercial y del supermercado de enfrente, para que tampoco se excusa de pronto arranchadores, asaltantes, en fin. Pero eso no es excusa, ahora en la mañana está plenamente iluminado, hay movimiento, así que pueden hacerlo, Hugo Roselena. Se dio cuenta la señora y se regresa, pero igual tiene que cruzar la calle. No, no, no se va a regresar, solamente está. No, no, no se va a regresar, se puso atrás del poste nomás. Atrás del poste y se bajó la gorra, bien. Como las chicas, el señor, que tenían proporciones físicas, ay, todavía están ahí, creo. Allá está todavía usted, allá está usted todavía. Miren cómo se pasaron por, en medio de las barandales. Bueno, a mí creo que ni el pie me pasa por ahí. Terrible, sí. Es que, ¿sabes qué, Enrique? Ahí dice, prohibido saltar, no dice pasarse por en medio prohibido. Tienes razón. Eso sí, hay que aclarar. Tienes razón. Hay que juzgar todo, con detalle. Entonces, bueno, ellos están, entre comillas, cumpliendo. Claro, porque ahí dice prohibido saltar. No saltan, se escabullen. Dice prohibido saltar. Se están escabullendo. No habla nada de pasarse por en medio de las barandas. Por favor, abogado Andrés Roche, el general Alhama, por favor, ubiquen un cartel que diga prohibido escabullirse. O reptar también, Enrique, puede ser que repte como militar por debajo. Otra, prohibió arrastrarse también. O arrastrarse, lo que sea. Sí. Carteo, cateo, cateo, dice acá. Y la señorita sigue escondida ahí. Y la chica sigue atrás del poste, no la deja salir de ahí, y la va a quemar el sol. Bueno, más que eso es que mira cómo pasan los vehículos. Claro. No se puede pasar. Claro. Ya se fue para allá, ya dijo aquí. No, no, lleva unos paquetes, lleva en los brazos. Sí, unos paquetitos. Ajá, unos paquetitos, lleva en los brazos ahí. Bueno, tiene ese dato. El jovencito también. ¿Quién es ese dato? El jovencito también nos quiere cansarse. Ahí está el otro joven, ahí está el otro joven con mochila también. Varios ejemplos hemos visto en cuestión de minutos nada más. Varios malos ejemplos. No, esto, esto ya es utopía. Él está listo ya, ya está listo. Mira. Cruzando. Ahí está. En medio de los carros. Qué pena. No, eso es así. Qué pena la insistencia que tenemos. También se está detrás del poste. Se le ve la mochila, nomás. Ve a la señora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ella es muy atlética. Ajá. Para que vea, nomás. Véalo, véalo al otro. Vealo al otro. Lleva la sejabulla por acá. Miren eso. Qué bien, hombre. Y también pasa por ahí. Caray, la señora ahí. Caray, miren. No dice nada, no dice nada de pasar por el medio de la baranda. Por eso que se pasa. Bueno, sí, ¿no? Claro. Ella no saltó. Ella no saltó. Ella no ha saltado. Así es. Y mírala cómo se va. Qué peligro, Enrique. Cómo se va por la metrovía. Caray, ahí viene la metrovía. Miren eso. Caramba, qué imprudencia, hombre. Impresionante. Qué imprudencia. Impresionante. Yo creo que sí la alcanzaste. Ahí vas a salir chivoleado. Ya no la alcanzaste. No la alcancé. Ya, ya. La señora ha sido rápida. Ella es atlética. Oiga, usted debe ser atleta, ¿no? Dios mío. Enrique. En una condición física. Corre camino y quedó tu harto. Sin aire. Lo que me doy cuenta. Pero ella trepa, baranda, se escabulló, corre, trota. Me he dado cuenta que está falta de ejercicio, Enrique. Oiga, la señora te sobró en velocidad. Te sobró en velocidad. Y sigue corriendo. Oiga, usted la admiro. Está apurada. La admiro. Para que no, para que ni la toma al alcance. Para que ni la toma al alcance. Las páncaras que estaban escondidas todavía no cruzan y la señora ya pasó. Ya pasó hace rato, claro. Y ese carro que está ahí atrás tuyo, que te ha dañado, Enrique. No. No, esa es la camioneta de nosotros. Ah, perdón. Acá hay dos más. Ahí está. A ver. Cualquiera te avisa. Yo solamente quiero... No, no importa. No hay problema. Tenemos permiso. Lo que yo sí quiero es que la gente recuerde cuando Dios nos lo permita. Aquí se produzca un atropellamiento. Por favor, busquen en su memoria las imágenes que acabamos de presentar. Nada más. Claro. Es verdad. Busquen en su memoria las imágenes que acabamos de presentar. No acabamos de entender, Enrique, lamentablemente. Yo insisto, lo mismo, es nuestra cultura. La cultura que nos acompaña permanente. Y nos acompañará quién sabe por cuánto tiempo. Porque el cambio, ese cambio generacional no se ha producido. No, lamentablemente. Porque lamentablemente los adultos... Mira a esa señorita, mira. Ella se arrepintió. Lamentablemente. Se regresó. De allá vino y se regresó mejor. Parece. Para que no le enfoen. Lamentablemente los adultos no damos señas de cánticos, Rosalena. Los adultos lo que damos señas es insistir en lo mismo. Y lo mismo. Eso es lo que aprenden nuestros niños, ¿no? Entonces, Enrique, ¿qué ejemplo estamos dando a las nuevas generaciones? Lo que vemos y que ellos aprenderán, por supuesto, porque vienen de sus hermanos mayores, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Y lógicamente la práctica normal, ¿no? Que lo toman como práctica normal. Un señor mayor también allá, un señor mayor, miren cómo también trepa la pierna. A mí me admira mucho que personas ya adultas, muy adultas, digamos, que pasan del medio siglo, todavía sigan prestando o dando ese tipo de espectáculo y de ejemplo. En lugar de ser las personas que nos den, que nos guíen o que guíen a la juventud en los buenos ejemplos y en las buenas acciones. Pero aparentemente no a muchos les interesa eso. Y no a muchos les importa tampoco. A una cosa de su propia vida. Exactamente. De su propia seguridad, Rosalena. La señora la viste caminando por el carril de la metrovía. Venía a la metrovía. Se le cruza un carro. Dios no quiera. Bueno, gracias a Dios salió... No le pasó nada, gracias a Dios. Sin problema. Pero, caray... Eso es demasiado riesgo. O sea, no se puede aventurar así. Mira, nos quejamos de los vehículos, de los conductores, de que sí, que no sé cuánto. Pero ¿quién pone el riesgo? Ahí hay una responsabilidad compartida si llegase a ver un accidente. En ese caso... Es cuestión de cultura. Claro. De cultura, Hugo. Es cultura. Porque el jovencito, por ejemplo, un ejecutivo de una telefónica aquí que me habló, él decía que él no iba a caminar eso tanto. Pero bueno, quienes hemos viajado, gracias a Dios, hemos podido comprobar de que los pasos peatonales están posiblemente entre un kilómetro y el otro. Uno no puede pasar donde le da la gana a nadie. Claro. Uno tiene que cumplir con las normas y allá, si se cumplen, acá queremos que el bus pase afuera de nuestra casa. Así es. Queremos todo rápido, gratis, fácil, sin hacer cola. En fin. Sí, Enrique. Y somos... Bueno, yo creo que a veces no es necesario tener muchísimo dinero para ir a otra ciudad o a otras partes del mundo. Y nos podemos dar cuenta. Y allá se respeta. Como de inmediato. Mira, una parte. Con esto culmino, señor productor. En cualquier otra parte del mundo, especialmente donde más vamos los ecuatorianos o donde más van, Miami, Nueva York, se sientan al carro y suaja el cinturón. Aquí no. Así es. Aquí no. El paso elevado está a dos kilómetros y le dicen, vamos, vamos a pasar. Ajá. Y la calle no tiene ningún tipo de obstáculo. Y es como que se cambia el chip que hay en el cerebro. No, porque llega al aeropuerto y cambia totalmente. Y las calles allá no tienen ese tipo de obstáculos. Pasan directamente. Pero no. Se cambian el chip. Estoy de acuerdo contigo. Se cambia el chip. La programada. Dale de aquí. Y otra vez regresan. Mira ahí, vea. La parejita ahí. Se los ven muy lindos. Muy lindos de la mano, claro. Pero, vea el señor. Más panzón que yo, caray. El hombre, pero ahí haciendo su ejercicio. Vea, el otro joven. Y entonces... ¿Cuántos casos hemos visto ahorita? Imagínate, por eso te digo. Inmediatamente cumplimos en otro lugar, pero aquí no aprendemos, ¿no? Y no queremos aprender. No, no. No queremos entender. Hay que valorar la vida. La vida es una sola. No queremos entender. Y eso es lo que no queremos entender, Enrique. Y luego nos quejamos. Si hay algún atropellado, le echan la culpa al conductor y le dicen de todo. Pero ahí sí hay responsabilidad compartida. Y con esos ejemplos, olvídate. No vamos para ningún lado. Enrique, muchas gracias por la información. Buenos días a todos. Bueno. ¿Perdón? A ver. Imágenes de los ejemplos de la asamblea. Imágenes de la asamblea. Está llegando el presidente Kuczynski. Presidente peruano. Está llegando, arribando a la asamblea nacional. Este momento. Para también asistir a la ceremonia de cambio de mando en nuestro país. Pedro Pablo Kuczynski, sí. Pedro Pablo Kuczynski. Presidente de Perú. Que también arriba a la asamblea nacional. Ya falta muy poco para que empiece la ceremonia. Y la ceremonia empezará en unos 20 minutos aproximadamente. 20, 25 minutos. Al cambio de mando a la transición del mando entre el señor presidente Rafael Correa, saliente. Y el señor presidente Lenín Moreno, entrante. Ahí está el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Arribando a nuestra asamblea nacional. Recibiéndolo el señor presidente de la asamblea. El doctor José Serrano, recibiéndolo directamente y dándole el paso. Ahí están los honores respectivos de jefe de estado que recibe el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski. Como es lógico, recibe los honores de jefe de estado. Así es. Se para ante el Ávaro Patrio, ante nuestro pabellón nacional. A rendirle los honores respectivos, como es debido. Y ya pasa a instalarse seguramente en el sitio que le debe estar reservado para él. En nuestra asamblea nacional. Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú. Ya presente en la transición de mando del Ecuador, de nuestro país. Nosotros seguiremos informando de todos los detalles que acontezcan. Más adelante también. Ahora tenemos más información, amigos televidentes. ¡Descansen! Les contamos que por trabajos de construcción del puente que unirá San Borondón con Guayaquil, uno de los carriles de la vía terminal terrestre Pascuales, está cerrado a la altura del sector de Limonal. Autoridades de la Autoridad de Tránsito Municipal sugieren tomar rutas alternas para evitar un congestionamiento vehicular. Veamos. Gracias. Seis de la tarde en Guayaquil. Y de a poco la afluencia de vehículos crece en la urbe. Esto debido a la entrada de la famosa hora pico. O sea, instantes en los que muchos terminan sus labores y se dirigen a sus hogares. Y una de las rutas más utilizadas es la vía terminal terrestre Pascuales, la cual a la altura del sector de Limonal cuenta con un solo carril. Cabo aquí. No se puede pasar principalmente las señoras con los niños pequeños que van a la escuela en la mañana. Es un periodo de la mañana y la tarde. Eso es como te ve. Esto se debe a que la construcción del puente que unirá a San Borondón y Guayaquil está en marcha. Y obligatoriamente la estructura desemboca en la vía. Y por este tipo de trabajos, uno de los carriles permanece así. El carril de velocidad que le llamamos los carriles centrales de esta autopista Narcisa de Sudes en sentido sur-norte están haciendo los trabajos pasando Limonal. Que lógicamente pues en horas pico se forman a veces columnas de carro. Pero en ningún momento el tránsito se paraliza. O sea, la movilidad es permanente. Según la entidad de tránsito, se han desplegado varios agentes para mejorar la vialidad en la zona. Pero lo importante es que la ciudadanía opte por rutas alternas. Ahora, las personas que no quieren utilizar esta vía, pues pueden hacerlo, utilizar vías alternas. Pueden utilizar, salir por la Agustín Freidel, si vienen de la parte del terminal. Pueden tomar la Isidro Ayora, salir a la Orellana. O pueden tomar también la Tanca Marengo, salir a la vía de Aula y continuar hacia el norte. Es decir, son vías que se las puede utilizar. Y que con un poco... Bueno, ahí estamos viendo el arribo del señor vicepresidente de la República, Ingeniero Jorge Glass-Espinel, vicepresidente de reelecto de la República, llegando a la Asamblea, conjuntamente con su señor esposa y sus hijos. Ahí se va, ya esperando, ahí vienen los honores de estilo, para el vicepresidente de la República, Ingeniero Jorge Glass-Espinel. Desde las 8 de la mañana hubo, empezaron a llegar los invitados, son en total 16 personas. Desde allí están algunos, ya aquí. Ahí, a los exteriores de la Asamblea, empezaron a llegar. Y hoy día ya, a los exteriores de la Asamblea, así es, de 8 de la mañana. Desde las 8, así es. Y la ceremonia se iniciará en aproximadamente 20 minutos, ¿no? 10 de la mañana. 9.45 se tiene previsto también. Nosotros transmitiremos, así es, transmitiremos todas las incidencias de la transición del mando en nuestro país, a partir de las 10 de la mañana, como está previsto en los horarios que estipularon, para la realización de la ceremonia. El señor vicepresidente de la República, Ingeniero Jorge Glass-Espinel, recibiendo los honores de estilo, y que competen a su investidura como vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, reelegido. Ah, y luego de recibir los honores, ingresa ahí junto a su familia, y estamos viendo a la esposa, su esposa, su esposa y sus dos hijos. Ya hacen su esposa. Ya ahí recibe el parte respectivo, por parte de las autoridades, que quepa la redundancia, que es lo que se estila en estos casos. Los comandantes generales o los encargados del personal, tanto militar como policial, deben darle parte de las novedades que se presentan hasta este momento, número de personal, a la orden, etcétera, etcétera. Eso es lo que se estila a las autoridades civiles, con la investidura del vicepresidente y presidente, o ministros, en el caso que se presente, por parte de quienes comandan las tropas, o el personal que se encuentra en este momento en la ceremonia. Ahí está haciendo el activo, el segundo mandatario. De igual manera, el presidente de la asamblea lo recibe, el doctor José Serrano lo recibe, al señor vicepresidente de la república. Junto a Viviana Bonilla. Junto a la primera vicepresidenta, tengo entendido. Así es, sí, es la primera. La abogada Viviana Bonilla. Sí, es la primera vicepresidenta. El señor vicepresidente pasa ya e ingresa ya a la asamblea nacional. Para... Bueno, también asistir a la investidura de él. De él, como segunda mandatario. Bueno, tenemos que irnos a un corte y volvemos enseguida. Yo vivía con problemas de hinchazón, gases y molestias. Pensé que era un simple malestar estomacal hasta que supe que soy intolerante a la lactosa. Al principio me preocupé porque pensé no más leche, no más quesos, no más postres, no más tantas cosas ricas. Pero ahora, gracias a Lactocintol, puedo disfrutar de los lácteos. Tú también podrías tener intolerancia a la lactosa. No te compliques. Toma Lactocintol, la solución más rápida y efectiva para facilitar la digestión de lácteos. Lactocintol, llévala siempre contigo. Porque mamá lo es todo. Consciente a la reina del hogar y dale todo tu amor. En su mes, regálale el pack de Cicatricure que incluye una Cicatricure crema y un contorno de ojos. A tan solo veinticuatro con noventa y nueve. Cicatricure, la ciencia que cuida tu piel. Si te tiñes de rubia, se nota, se puede ver artificial. Regresa a lo natural y vive el cuidado de Tío Nacho Aclarante. Con el poder de la manzanilla y la exclusiva jalea real. Tío Nacho Aclarante, cuida y resalta tu cabello todos los días. Tío Nacho Aclarante, el rey de la jalea real. Es hora de que todos nos volvamos a sentir ganadores. Por eso, DirecTV te da una promo que te hará sentir ganador. Con un espectacular descuento en todos los paquetes HD por cuatro meses y muchos beneficios más. DirecTV te hace ganador. Contrátalo ya. 1-800-888-999 DirecTV te cambia la vida. Hola, somos la papaya dada. Y te esperamos este domingo 4 de junio en el Estadio Olímpico Atahualpa. En el show de la carrera más importante del Ecuador, la quito últimas noticias 15K. No faltes. No puedes perderte la emoción del campeonato ecuatoriano de fútbol. Porque ahora la pasión ecuatoriana está al alcance de todos. Gracias a CNT TV. En casa todos disfrutamos del mejor entretenimiento familiar por CNT TV. Descubre la nueva manera de ver el campeonato nacional y todos los deportes en CNT Sports. Desde 999. CNT Sports. Aquí te quiero ver. Los más grandes escribieron su historia en este torneo. Míralo y conoce al futuro del fútbol hoy. Vive la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en vivo en HD y en todas tus pantallas. Del 20 de mayo al 11 de junio de 2017. Suscríbete ya. 1-800-888-999 DirecTV te cambia la vida. DirecTV te cambia la vida. En Créditos Económicos desde hoy hasta el 31 de mayo te devolvemos el 2% del IVA en tus compras. Ya no tienes que esperar para llevarte todo lo que soñaste para tu hogar o negocio. En Créditos Económicos cómpralo hoy mismo sin entradas. Ten 18 meses con tu crédito facilito y te devolvemos el 2% del IVA. Solo en Créditos Económicos. Bien, estamos de regreso y podemos observar el arribo del presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Está arribando ya a la asamblea, ¿no? Directamente a la asamblea. Ya directamente a la asamblea. Al aeropuerto. Al aeropuerto, ¿no? Ya. Parece que está en el aeropuerto todavía, ¿no? Sí, sí. Macri está llegando al aeropuerto, sí. Arriba ahí alguien está llegando de la parte alta de la toma. Está llegando ahí a la asamblea, una autoridad, sí. A la asamblea nacional. Mientras tanto abajo está Mauricio Macri. Escuchemos lo que dice el presidente argentino. Para celebrar juntos un lindo día de la democracia. Gracias por recibirme. Presidente de la República Argentina. Aquí le cortan las palabras del presidente Mauricio Macri de ARRI. Mauricio Macri acaba de arribar al país. De aquí pues seguramente de inmediato se trasladará a la asamblea nacional. Que es el lugar en el que se realizará la ceremonia de transición de mando. Entre el señor presidente saliente Rafael Correa Delgado. Y el señor presidente entrante Lenín Moreno. Han llegado en total 11 presidentes acá. Hugo y los invitados son alrededor de 1.600 personas. Ahí está Evo Morales. Mira, arribando a Evo Morales también. A la asamblea. Presidente de la República Boliviana. De la República de Bolivia. También al aeropuerto el señor presidente Evo Morales. O no, ya él está en la asamblea. En la asamblea. En la asamblea. Perdón, me disculpo. El error. Él está ya en la asamblea. Que parece que llegó ya hace una hora aproximadamente. Para ya el arribo a la asamblea nacional. Ahí está saludando a la gente. Y también va a recibir los actores respectivos. La he recibido por el doctor José Serrano. Presidente de la asamblea nacional. Vistola, primer. Ya faltan 10 minutos. Ahí está recibiendo los honores de Tilo. Como se estipula como jefe de estado. No discusión. E inmediato ingresa a la asamblea. Escuela superior militar y escuela de policía. Atención. Pide. Presidente de Bolivia, Evo Morales, está arribando a la asamblea nacional. Estamos observando ya. Esta es la parte interior de la asamblea. Donde están pues los invitados. De honor. Los invitados en general. Y todos los asambleístas, ¿no? Y también los familiares. Así es. Algunos de los funcionarios que hoy se posesionan. Tanto presidente, vicepresidente, como ministros. Ahí estamos viendo. Como los ministros. De estado que hoy también se posesionan. Bueno, que se posesionarán en la noche. Porque ellos estarán ahí presentes. Porque ya han sido designados. Pero que se posesionarán ya en presencia del señor presidente entrante, Lenín Moreno, ya en la noche de hoy. Estamos viendo que van llegando más invitados. Ahí llega el presidente de la república entrante, el señor licenciado Lenín Moreno. Ahí están. Ahí está haciendo su ingreso ya a la asamblea. El señor presidente constitucional de la república entrante, licenciado Lenín Moreno. Junto a su esposa. Junto a su esposa. Recibiendo todos los honores militares. En este momento. La bienvenida al primer mandatario. Más adelante ya le tendrá que detener seguramente la marcha para los honores respectivos como primer mandatario del Ecuador. Ahí está. Ahí tiene que recibir el parte respectivo. Por parte de la señora, parece que es coronela, de la policía. Aquí ya vienen los honores de estado como presidente de la república, como primer mandatario de la nación, el himno nacional. Y después de esa marcha tendrán que entonarse en las notas del himno nacional que le corresponden como presidente de la república y recibir el parte respectivo y los honores que corresponden al primer funcionario de la nación, al primer mandatario de la nación. Ahí está el doctor José Serrano, recibiendo también el ingreso del doctor Serrano, es el presidente de la asamblea nacional. ¡Ay, su presión! Ahí ya hace paso, pasa hacia las instalaciones de la asamblea. Ahí tendrá que detenerse también para saludar al pavión nacional. Ingresa el señor presidente electo de la república del Ecuador, licenciado... ...el señor Garcés. Los aplausos respectivos de todos los invitados que le dan la bienvenida al primer mandatario. ¡Venga, venga, venga! Ahí ya hace su ingreso al pleno ya, directamente, el señor presidente constitucional de la república, señor licenciado Lenín Moreno Garcés. Su ingreso ya directamente al salón de la asamblea, ¿no? Donde están muchas personas, muchos invitados, recibiéndolo con aplausos. Bueno, nosotros vamos a estar con toda la transmisión en vivo y en directo. Sí, enseguida nos conectaremos ya en la transmisión, directamente en la transmisión ya del cambio de mando... ...el cambio, digamos, del presidente de la república, la transmisión entre el señor presidente en Tanti Salerno. Ahí está siendo saludado por todos los invitados, Hugo. No, por todos los invitados, son los familiares de él. Son los familiares y ahí está también el primer mandatario ya llegando, Hugo. Ya está llegando el presidente saliente... ...el economista Rafael Correa Delgado. Y hace también su ingreso a la asamblea. Honores al señor presidente constitucional de la república del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Escuela Superior Militar y de Policía. Bueno, en adelante ya nos enlazaremos con la cadena que transmite todo el evento que tiene que ver con la transición del mando en nuestro país. Por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Si Dios lo permite, conmigo está más bueno. Gracias por ver el video.